Vamos a enseñar un experimento que es muy interesante, pero un poquito difícil. Vas a necesitar un imán, alicates, un palo, una lata y cinta. Primero cortas la tapa de lata con tijeras, pero para que no te picas, usas alicates. Y luego pegas el imán y el palo con esto. Después pones el palo y el imán adentro de aquí. Y como haces eso, debes rotar el palo con el imán lentamente y el mata va a morir en el agua. Creemos que va a morir. Y vas a hacerlo sin tocar la lata con el imán. Y se gira en la dirección que está. ¡Gracias!